Que cuando yo me vaya de esta casa lo voy a contar todo en la revista ¿En dónde? En la revista ¿En la revista? En la revista, en la revista ¿Y qué vas a contar? Que te voy a contar que es usted la Bonoloto ¿La Bonoloto? Sí, tiene usted cinco de tres, cinco niños y tres maridos ¿Tres maridos? Sí, tres maridos, tres maridos, la llaman a usted en el barrio, la FBI ¿La FBI? Farco, Bolle, Iglesia Ah, ya, claro Vamos, no le vaya a decir a usted el primero cantante ¡Ay, qué guapo! Julio ¡Ay, Julio, qué guapo! Un poquito moreno, pasado, como caducado, como un yoguya, ¿eh? De moreno Bueno, porque es que ese hombre coge patiti y no se le nota Esto, es un problema para ese hombre Oye, ¿y cuándo se pone con la mano aquí? ¿Y cuándo se pone con la mano aquí? Que parece que el antar mar de Frinkinson ese ¿Cómo es el mar de este? ¿De quién? De este de Frinkinson De Parkinson Eso, nombre de pluma tenía arma Lo que pasa es que no me acuerdo yo cómo se llama Ya, ya, ya Y otra cosa, no se mueve nada Hoy cantando pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Eh, vamos Se mueve más que una bandera en tarifa Eh, por favor, cállate Además, yo creo que a usted A usted le gusta julio, ¿eh? Y agosto, y septiembre ¿Eh? Ah, mira qué graciosa Si además usted ha tenido dos niños y una chavala con él ¿Chabeli? No, chavala, una hembra Chabeli se llama Tiene, tiene carita de Heysalai Heysalai, ¿verdad? Sí, es verdad Gente, hija, por favor ¿Cómo me voy a callar? Si es que esa niña ¿Y los otros dos? Hoy, Julio José y Enrique, qué mono Ay, qué guapo Yo creo que algún día volverá usted con Julio ¿Con Julio? Es inútil Sí, será inútil, pero es cantante ¿Qué? Las coseques de fila, vamos Las coseques de fila Por favor Y nada más que hay que ver, señora Cuando usted le riñe a los niños ¿Y cómo le riñe? Que cómo le riñe Se lo voy a decir a tu padre O Artullo O Artullo A mí no me diga usted Yo es que usted no lo puede aguantar en esta casa Por favor, cállate Sí, no es verdad Yo todavía no he hablado, ¿eh? Todavía no he hablado porque es usted como Como esto, ¿cómo se llama? Una enciclopedia, ¿no es? Una enciclopedia de esta ¿Cómo se llama esto? Como una enciclopedia Una enciclopedia Esto es lo que yo estaba diciendo Y todavía voy por el primer fascículo Eh, eh, eh Fascículo Esto, fascículo Sí Porque todavía no he hablado yo del Marqués ¿Del Marqués? Del Marqués de Riñón Derecho Ah, es Agua Pasada Agua Pasada, pero es Marqués Ah, sí, es Marqués Es un hombre elegante, ¿eh? Sí, por detrás y por delante ¿Qué? Oh, también usted con cachondeo conmigo, ¿eh? Porque de mí no se cachondea con este Tuve usted a Tamara Sí, Tamara Tamara o no Tamara Se divorció a usted Sí, 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 ya La cosa es una cosa, ¿eh? La cosa está muy clara La cosa está muy clara Mira, pero ahora mi vida me va fenomenal Me ha cambiado y estoy muy bien No le va a cambiar su vida Hombre, que si la ha cambiado Ya lo dice el refrán De la mar, el mero Y de la tierra, el banquero Eh, 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 ya está Porque hay que verlo bien Que le va con el banquero, ¿eh? Y eso ¿Y cuándo sale usted anunciando esto de Fonforronfonsa esta? ¿Cómo es? Fonforronfosa Que está usted tira por el suelo Otro día Fonfonfonzosa ¿Cómo es eso, señora? Dígamelo usted, hija Dígamelo usted Fonforronosa ¿Qué cosa? Más asquerosa ¡Ay! ¡Ay, qué graciosa usted! Pero ahora como mi marido se ha ido a cartera central Dentro de nada saldré diciendo Fonfonfonosa Juan Avelló y Mario Conde No son gran cosa ¡Ay! ¡Ay, sí! Para usted no gran cosa nada Si es que mire usted Todos los niños Todos los niños vienen con un pan debajo del brazo Y la suya venía con dos tortas y una tarta Si ya lo dije yo Palomita, palomita ¿Por qué le tiraste la tartita? Eh, eh, bueno, bueno, por favor ¡Ay! ¿Cómo que de esto? ¿Cómo que de esto? Este país es así Hay mucha envidia ¡Ay! Pues usted sabe lo que yo hacía Mire usted Que le dieran por saco a España Y me iba a vivir a Madrid ¡Cállate! ¿Cómo que me calles? Que eres una inculta ¡Oye, inculta yo! Señora, si me da vergüenza Cuando salgan los grandes armazenas a comprar Que se ponen los vecinos de allí de la casa A los niños Dime, niño ¿De quién eres? Eh, por favor, hija ¡Cállate! Hombre, por Dios Te voy a despedir Pues despídeme usted Porque le voy a salir más barata ¿Por qué me vas a salir más barata? ¿Cómo que si le voy a salir más barata? Baratísima Porque mire usted Con la casa esa Que se boxe usted tan grande 500 metros de dormitorio Ahí le entra a usted Ganada ese pipí Y se lo hace usted Antes de llegar Cuarta de baño Por favor, por Dios Después 800 metros de salita Me iba usted y te dirán Es que es la verdad Yo lo tengo que decir Me va a tener usted Que comprar a mí una moto Para ir de la salita a la cocina Bueno, ya está bien Esto no es una casa, señora Esto es la Expo 92 de Sevilla Ya está bien Quedas despedida Despedida Si lo malo aquí en esta casa Es el día del padre A ver quién le regalan a estos niños Porque están confusos Por favor, quedas despedida Ah, quedas despedida Bueno, pues me voy Ahora yo quiero hacerle una preguntita, señora Venga, hazme una pregunta ¿Cuánto dura hacer el amor? Lo que dura Dura Ay, qué graciosa usted Es que usted es fina Mire usted si es fina Es usted fina, fina, fina Usted no tiene higo Tiene kiwi Quinti, quinti, quinti ... II ¡Gracias! 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 ¡Oye!